Hola, hoy aprenderemos sobre la posición de las líneas rectas. Primero que todo vamos a mirar las diferentes posiciones de las líneas rectas. Rectas horizontales, tienen posición de derecha a izquierda y expresan equilibrio estable. Rectas verticales, caen de arriba hacia abajo sin inclinarse y sugieren movimiento o elevación. Rectas oblicuas, son líneas rectas inclinadas y expresan tensión o desequilibrio. Rectas paralelas es cuando se conserva la misma separación entre ellas. Rectas perpendiculares, son dos rectas que se cortan en un punto y forman un ángulo recto. Las rectas intersecantes, significa que tienen un mismo punto en común. Las rectas concurrentes, son varias rectas que se encuentran en el mismo plano y tienen un punto en común. Ahora vamos a dibujar un payaso a partir de líneas. En la descripción del video les dejo el link de descarga con el dibujo. ¡Chao!